La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Estamos ya en el domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. El Evangelio lo tomamos de San Marcos en el capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas? Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad les digo, Que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más, casas, y hermanos, y hermanas, madres, e hijos, y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este itinerario que tiene Jesús de ir camino hacia Jerusalén para cumplir la voluntad del Padre, ocurre este acontecimiento. Uno, un espontáneo, no nos dicen el nombre, sale para preguntarle, ¿qué tiene que hacer para ganar la vida eterna? Y le ha dado un apelativo, maestro bueno, ¿qué debo hacer? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, Dios. Pero si quieres ganar la vida eterna, cumple los mandamientos. El interlocutor le pregunta, ¿cuáles? Y Jesús le recuerda a algunos de ellos. ¿No matarás? ¿No cometerás adulterio? ¿No fornicarás? ¿Honra a tu padre y a tu madre? Imaginemos la alegría de aquel personaje, cuando salta diciendo, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Pero Jesús le lanza un desafío. Si quieres ser perfecto, si quieres ir más allá, si quieres apuntar a una mayor vida de generosidad, anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Hasta ahora tienes un tesoro terrenal. Y entonces, ven y sigue. Dice el Evangelio que aquel joven o aquella persona, no sabemos si era joven porque ya había dicho que todo eso lo ha cumplido desde su juventud, pues se pone triste, frunce el ceño y se va, porque era muy rico. No dice era rico, no, muy rico. ¿Qué riqueza podremos tener también nosotros que nos impida seguir con radicalidad al Señor? A veces hay pequeños, grandes apegos que nos impiden seguir de cerca al Señor. A veces hasta algún amuleto, hasta una mascota, hasta, bueno, tantas cosas que pueden complicarnos la vida y hasta interponerse, obstaculizar nuestra relación con el Señor. No voy a misa porque no tengo con quien dejar al perrito, he escuchado yo en algunas ocasiones. ¿Qué riqueza me impide estar cerca del Señor? Esta persona que quería de buena voluntad averiguar y saber cómo ganar la vida eterna encuentra este obstáculo de que estaba apegado a las riquezas. El Señor quiere escutar nuestras actitudes, cuál es nuestra actitud frente a los bienes que Él mismo es el que nos proporciona. Pidámosle al Señor que seamos generosos y que, de acuerdo con nuestra vocación, estemos dispuestos a obrar, desapegándonos de todo aquello que impida seguirlo. La Santísima Virgen María, mujer desprendida y pobre, interceda por todos nosotros. Amén. Amén.